Hola, 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 ante todo un saludo, mi nombre es Ángel Cruz Gallardo y bueno, hoy pues he adquirido, comprado en el... en el supermercado Ardi o Ardi ¿Cómo se llama? Ardi 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 Pues un extractor de tornillo Center 5 piezas ideal para quitar fácil y rápidamente tornillos dañados y hundidos Bueno, estos son los problemas que tenemos hoy en día en las casas que muchas veces cuando vamos a quitar un tornillo de algún sitio pues, ¿qué es lo que le pasa? que la cabeza pues está corrida esa es la palabra, corrida entonces pues estas puntas que están ahí pues lo que hace es... cogemos el... el... el destornillador de estos de los que entra muy fácil la... la punta esta o bien el taladro el taladro pero con baja... baja potencia para no... entonces pues como hay taladros que... que da para... para la derecha como para la izquierda pues así lo podemos quitar quitar tornillos es decir, vamos girando o bien para un sitio o bien para el otro y vamos quitando el... la cabeza dañada que se ve ahí ahí está la cabeza dañada y bueno, la verdad es que lo hace cuestión de unas dos semanas tuve un problema con un tornillo que la verdad es que no sabía cómo quitarlo y al final pues... hice lo posible me costó lo que no había lo escrito entonces pues hoy he estado en este supermercado lo he visto y me cago aparte varios vídeos que he visto acerca de estos utensilios que me va a servir para el día de mañana y nada por... creo que ha salido 4 euros 3.99 4 eurillos y la verdad es que... me va a solucionar muchos problemas y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo hoy pues... con estos... extractores de tornillos 6 de 5 piezas ideal para quitar fácil, rápidamente tornillos dañados y hundidos venga hasta luego con esta marca por si lo queréis buscar por internet venga